La cara de Venezuela en Europa pa' que lo capten Si hablan mal de mi corillo estás propenso a te rapten Habilidad como Harden, yo me he criado en el parque No creo en perros que ladren y en los views que compraste Quiero ver cómo te tratan cuando ya tú no tengas Cuando ya tú no vendas y que tu plaza esté lenta Cuando ya no tengas droga en la fiesta Ya no tengas ni prendas, ni un peso pa' la renta He visto más pericos y muertos que bastante aquí Muchos quieren la mala vida y yo me quiero salir No pasaría ni un minuto amarrado en una silla Con un teaser de corriente metido en una costilla Es que la vida es una escuela y tú decides que estudias La clase está en la pizarra aunque siempre esté sucia Una hora en el estudio es una hora más de vida Un saludo pa' mi barrio, por aquí no se le olvida Ponme esa pista pa' que yo rompa Pa' que los que escuchen cabeceen en su popa Sin ser terrorista ando detonando bomba A los que se pasen Fatality Mortal Kombat Salgo pa' la calle y siempre engancho mi metal Al que se pase delito lo mandamos al hospital La vida de las calles es una jungla de cristal Y es que me siento Mel Gibson en la de arma letal Ya perdí la noción de tantos días sin dormir Repartiendo drogas con calabos en civil La envidia de los chivatos de lejos se ve venir Porque factura tal ego es el hijo de un albañil Spanish Passion She a mí me dio la bendición Pa' quitarme de la calle y librarme de la prisión Ahora cuando yo canto todos sienten la presión Tengo un arsenal de letras ready para la misión Mel y Colombia como Pablo nos ponemos como duke en modo diablo Como dicen en Chile tengo el mio corte cuando hablo Aunque a veces no me entiendan mi vocablo Pa' que entiendan si me toca me engancho me armo me cablo Si para llegar arriba hay que mamerse un bicho Me quedo aquí abajo en mi esquina yo siempre lo he dicho Me gusta hacer magia para apagarme mi capricho En el trazo y un clásico en España como los chichos En esta mierda tú eres nuevo yo soy Ole School Como tu pan notorio 50JCO ya rule Mi panita en la cara se atatúa un no rule No te gusta esto es lo que hay que te den por cool Fíjate en la baby que estuve a tu lado cuando estuviste roto Lealtad eterna para ese toto Se merece casa, carro, moto, ja, que quede bonita para la foto Me fumé en hace mi Giovanni pero me puse mariachi En el redes se fuma ayer, en Europa se fuma aachi Muchos que no me soportan pero no me ponen bache Porque tenemos pistolas que cantan más que te cachis Si te pones repa loco con la cancha se te cancha Tu flota de continuo con un tenet de banda ancha Esto yo lo cojo a juego y lo meto de cancha a cancha Tu fronteja con cuchillo y el mono con una aca Bienvenido al Callejón donde el Windows se tindala Yo te doy un ramalazo que te borro hasta la cara Tengo par de chukis que te ponen en para Que parecen que están corriendo con la mara Yo le di esa mala que pa' que te cuento Pero salí perdiendo porque me manchó lo asiento Quiere que se lo meta de que ese gol un 200 Se pone rapidísimo y baja como a 300 Una placata, placata, placata Pa' que no respeta la copeta no va a respetar Como de la matata, matata, matata Saludos pa' los niños, yo me diga lo que ya lo sa' Eres una ratata, tus pistolas de juguete no valen pa' na' Niño se lo callen con el chimido a matar No te dirás que tú sabes lo que va a pasar Llegó el rapero favorito de tu rapero favorito Activo pa' detonar cuando diga el albarito ¿Qué es lo que está pasando con todos estos raperitos? Sus canciones son más malas que los chistes de Jaimito Yo nunca me quito, siempre estoy metiendo mano Donde quiera que llego, mira que flow más bacano Un reloj en la muñeca, lo dio la gema de Thanos Y en el cuello una cadena que pesa 200 gramos Hermano, antes no salía de la esquina Robando y fumando, siempre la misma rutina Ahora tengo cuatro discos de oro en la vitrina Y una gira pendiente por América Latina No tengo oficina, pero soy un empresario Por menos de 5.000 no me subo en el escenario Es que una pequeña parte de mi salario Es pa' mi gente que están en el centro penitenciario Sigo siendo el de antes El que siempre tiró pa'lante El que se busca la platita El de Colombia y Costa Rica Lo mío es barrio, lo tuyo es ciudad Mi equipo no se vira por nada Si tengo que hablar, nunca vamos a hablar Si te toca hablar, te vamos a cortar Que soy bandolero, tengo Me crié en el joseo Ella pide un tema nuevo Solo lo hago pa' que ponga su culo en el suelo Una galleta naranja Y una champeta rosa Por acá nunca pasó nada Yo no rompo los códigos, no quiebro mis palabras Siempre ando con un flow cabrón y una mujer bonita Rapio tan hijo de puta que hasta el que me odia lo flipa Yo no dejaría ningún tipo joder nuestro plato Y no debería ser delito matar a un chivato Sudo del par, ya estoy pa' mi casa y pa' trabajar Prefiero tener donde dormir que donde vacilar Amigos hasta la muerte, así se anuncia Y no era amigo hasta la muerte, era amigo hasta que llegó la denuncia Oye mira si, si el negocio es bueno y no da mucho dato Les digo yo no vendo nada pero te lo trato Tú no eres calle, calle son en la casa de Paco Que con 600 euros se están comiendo cuatro Ha llegado el mejor y callao Con los principios derechos y la gorra de lao Tú te crees narco por vender y por tener cuatro fans Y hace más trata que tú mis amigas en Onlyfans En el blog que haga los penos al trote El barco nunca se hunde y yo lo mantengo a flote Solo hay barras en el folio alejao de los barrotes Baby me pené en la calle, ventitos de rebote Hicimos oro del fango corriendo con la sartengo Siempre con el mismo ando en tu barrio fuman Lo que los míos van cultivando Estoy con la yaya de paseo con tu jamba foo Siempre sin tiempo, le abrí el paraguas al tormento Tengo a cinco reales y ayudo a doscientos Con tu propia ley en esta selva de cemento Voy a dar a joderte cuando me haces el momento Fuerte desde Chamaquito te podría contar historias Que viene el dos mil y pico Cambiando cosas por Chito Jodiendo junto a mi equipo Ves con cuidado porque te puede pasar lo de a fulamito No lo aprendimos del humo Aprende a fumar antes de cantar Sigo igual no ando si no prendo uno Aquí no caemos ninguno Fue en el chivato que lo dejamos mudo Siete metros bajo tierra con cantos y cien de nudos Placata, placata, placata Pa' que no respeta la copeta no va a respetar Si pa' de la matata, matata, matata Digo pa' los míos, Dios bendiga, la llena, la llena Eres una ratata De mi tona de juguete no va a la espana Tira a hacer lo que le pone si me va a matar No te pidas que tu sabes lo que va a pasar Vero que va a matar RIDAR Dale pajama年 al PANIC Pa-pa-pa-papa són-sí ¡Suscríbete al canal!